¿Qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a analizar un problema muy serio para la sociedad, un problema que representa la secta testigos de Jehová. Vamos a demostrarlo. Vamos a hablar de la expulsión. El hecho de que los testigos de Jehová expulsen de su congregación a testigos de Jehová que cometieron un delito y no se arrepintieron de ese delito o pecado, pues le da la autoridad de expulsarlos de ahí de la congregación. Esto es válido. Con un partido de fútbol, un jugador viola las reglas de forma agresiva y lo expulsan. Te vas para afuera. En una escuela, un estudiante comete un delito grave y entonces ahí la escuela tiene el derecho de expulsarlo. Es decir, es correcto. El problema con los testigos de Jehová es que la persona que es expulsada se convierte en víctima de un ostracismo sectario tremendo. Su padre, su madre, le cortan toda relación, más que la indispensable. Más que la indispensable. Lo ven como un pecador. Un hijo que es expulsado sufre las consecuencias. Los papás prefieren seguir al cuerpo gobernante de la secta que al hijo. Pero hay un problema muy serio con la expulsión de los testigos de Jehová. Con el comité judicial que se hace. Vamos a ponerle caso. Aparte del ostracismo, ¿eh? Por cierto, te invito aquí en este canal a que busques el video ostracismo y te vas a dar cuenta cómo es una secta muy peligrosa para la sociedad. ¿Qué sucede cuando un testigo de Jehová comete el delito de abuso? Tú me entiendes lo que voy a decir, ¿verdad? Comete un delito de abuso. Ok. Cuando un testigo de Jehová comete este delito contra un menor, los ancianos forman un comité judicial e investigan el caso. Y si hay prueba suficiente, le mandan hablar a este hombre que abusó y hacen su comité judicial. ¿Dónde está el verdadero problema para la sociedad con una secta como esta? Ok. Para esto vamos a utilizar el libro Pastorea en el rebaño de Dios para ver qué es lo que hacen los ancianos. Checa y escucha y saca tu análisis de este problema serio. Veamos. Muy bien. La información que vamos a ver está aquí en el libro Pastorea en el rebaño de Dios. Este libro es el que utilizan los ancianos. Si vamos a la página ciento diecisiete de este formato, vamos a llegar al tema. Ok. Fíjate cómo hay instrucción sobre esto porque esto existe en las congregaciones. Vamos al párrafo diecinueve, comité judicial. Mira lo que dice. Si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente, suficiente, ya hay prueba para formar un comité judicial por el coordinador. El coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. Bueno. Si los ancianos tienen pruebas de que sí se cometió este delito. En lugar de hablar a la policía, en lugar de denunciar el caso para proteger a la sociedad de un delincuente, no. Ellos le hablan al superintendente de circuito. Fíjense qué terrible, eh. Ya está comprobado que existe un delincuente que que hizo ese delito. Y los ancianos le llaman al superintendente de circuito. Es decir, ese delincuente está en la sociedad. Y los ancianos callan. ¿Qué sigue diciendo el libro? Veamos. Sigue diciendo. El superintendente designará a un anciano de experiencia para que presida el comité judicial. Cuando sea necesario formar un comité de apelación, el superintendente seleccionará a ancianos de experiencia para que lo integren y designarán al presidente. Amigos, sabemos que los ancianos organizan comités judiciales. Pero este mismo libro dice que si las autoridades o periodistas o algún abogado va a pedir información, el cuerpo gobernante les dice que callen. Incluso que mencionen que no se hizo ningún comité judicial. Al final del video vamos a ver esos párrafos. Pero aquí viene lo terrible, lo peligroso que es esta secta para la sociedad en el caso de delincuentes que cometen este tipo de delitos. Miren, aquí está lo terrible. Veamos. Aquí está el peligro para la sociedad. Miren lo que hacen los ancianos de esta secta. Si el pecado, el pecado, el delito, si el delito de, miren, de qué? Si este delito o el pecado llaman ellos. Se demuestra. O sea, ya está comprobado y el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Deberá ser expulsado. Amigos, aquí lo acabamos de ver. Los ancianos tienen pruebas de que sí se cometió ese delito. Hablan con el testigo de Jehová que cometió este tremendo y terrible delito. Le ponen las pautas y si él no se arrepiente, dice no, no, no lo hice, pero hay pruebas, lo expulsan. Pero no hay ni un solo documento donde el cuerpo gobernante les diga a los ancianos, vayan y denúncien a las autoridades, porque es un delincuente que comete este tipo de pecados confeso. Ya, ya los ancianos tienen pruebas. Pero los ancianos dicen no, es obligación de los padres de familia, pero también es obligación de ellos como ciudadanos. Ellos lo expulsan, se lavan las manos y a ver qué pasa. Dejan suelto a un depredador en la sociedad, nada más lo expulsan. Y aquí viene algo más terrible, amigos, miren lo que hacen los ancianos, esto es más terrible todavía. Esto es más terrible, ya vimos que lo expulsan, si no se arrepiente. Pero miren, dice, por otro lado, aquí está, por otro lado, si el transgresor, el delincuente, se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entresemana. Vuelvo a repetir, por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entresemana. Esto, amigos, es lo terrible, es lo peligroso de esta secta. Los ancianos tienen pruebas de que se cometió este delito, ahí lo vimos. Tienen las pruebas, hablan con el delincuente y este dice, hermanos, me arrepiento, he pecado contra Jehová, reconozco que cometí ese delito, me arrepiento. Los ancianos amorosamente, muy amorosamente, le dicen, hermanito, te vamos a censurar. En la siguiente reunión vamos a anunciar tu censura. Cuando llega el día de la reunión, el anuncio es así. El hermano, porque todavía sigue siendo hermano este delincuente, dicen, el hermano, Pedrito Pérez, ha sido censurado. Nada más dicen eso, ¿eh? No mencionan por qué lo censuraron. El delito terrible que cometió. No, no lo anuncian, no lo anuncian, amigos. Lo esconden. Ya está comprobado. Y entonces, si este delincuente, si este delincuente se arrepiente, él seguirá siendo testigo de Jehová. Y lo reciben ahí en la congregación. Y le dan ayuda para que se restablezca. Pero nunca lo denuncian a las autoridades. Imagínense, llega el padre y la madre junto al hijo. Y ven que ahí sigue ese hombre, ese delincuente. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué hicieron? Es que él se arrepintió y Jehová ama a los arrepentidos. Él sigue siendo testigo de Jehová. Pero nunca lo denuncian a las autoridades. Tan es así que miren lo que hacen los ancianos. Si los padres de familia se enojan, obviamente una reacción sería, es terrible, ¿no? Entonces pueden enojarse. Y dicen, vamos a denunciarlos a las autoridades, a los ancianos. Los voy a denunciar porque no actuaron. Miren lo que hacen los ancianos. Veamos. Un capítulo más adelante, en el capítulo preparación para las audiencias judiciales, en el punto número dieciocho y diecinueve, miren, si el acusado amenaza con demandar, aquí el acusado ya son los padres de familia de la víctima al ver que los ancianos solamente censuraron a este delincuente por haber cometido ese pecado. Miren lo que dice el dieciocho. Si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, estos deben suspender el procedimiento y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. Es decir, si los padres ofendidos, padres de la víctima, con el coraje los amenazan de que están encubriendo, los ancianos suspenden todo. Y miren lo que dice el diecinueve, si un periodista o un abogado que represente al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso. ¿Vieron? Estos no deben dar ninguna información sobre el caso, ni confirmar la existencia de un comité judicial. Aquí el cuerpo gobernante calla a los ancianos. Si un periodista o un abogado que represente al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso, ni confirmar la existencia de un comité judicial. Miren, amigos, esto es un peligro para la sociedad. El delincuente que cometió se arrepiente, los ancianos lo perdonan, solamente lo censuran. Te vamos a censurar y te vamos a ayudar a restablecerte, pero no denuncian a las autoridades. Y los testigos de Jehová dicen, es obligación de los padres. Sí, pero también es obligación de ellos como ciudadanos de denunciar que existe un delincuente con estas características en la comunidad. Ellos lo reciben. Si los padres de la víctima se enojan y les dicen a los ancianos, los vamos a denunciar porque están encubriendo a esta persona, el cuerpo gobernante les dice, suspendan todo. Y si llegan periodistas o abogados a preguntar que si se hizo un comité judicial por abuso, no digan nada. Cállense. No den ninguna información. Es más, no digan que hubo un comité judicial. Esta es una característica de una secta extremista. Aquí está, amigos. Aquí está. El problema de la expulsión y la censura, aquí está. Aparte del ostracismo que practica, es callar ante estos delitos. Callar. Yo le pido a cualquier testigo de Jehová que me muestre un documento donde el cuerpo gobernante les ordena a los ancianos que vayan a denunciar a la policía este tipo de delitos. ¿Y saben qué? No lo van a encontrar. El cuerpo gobernante nunca les ordena de forma directa a los ancianos que vayan a denunciar estos delitos. Por eso tienen tantos problemas. Por eso la secta testigos de Jehová está en serios problemas, por encubrir este tipo de delitos. Y si no, marquen aquí a Piedras Negras Congregación Villa de Fuente. Busquen el teléfono ahí en internet y pregunten por este caso. Amigos, doy un jaque mate simple a esta secta peligrosa para la sociedad y encubridora de delitos que vivimos aquí. Amigos, ánimo. Estamos a la orden. Gracias.